¡Hola, hola! ¡Espera aquí! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Alis! ¡Ayuda! ¡La, la, la, la! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ya voy! ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Eva, te salvaré! ¡Ay! 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 ¡Eva! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¡Papi! 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 ¡Alis! ¡Eva! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Ah! ¡Alis! ¡Eva! ¡Qué calor! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ah! 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 ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papi! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ahora voy a salvarlas! ¡Oh, no! ¡Las almohadas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda, sí! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Papi, ven! ¡Ya casi llegas! ¡Oh, no! ¿Pero qué sucede? ¡Ya sé! Soy Papá Noel ¡Y tengo superpoderes! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Mis superpoderes! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Sí! ¡Olvidamos a Tayo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Tayo! ¡Ah! 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 ¡Tayo! ¡¿Qué?! ¿Pero qué? ¿Y mi Coca-Cola? ¡Hey! ¡Hulala! ¡Hey! ¡No hay nadie! ¡Aquí tampoco! ¡Hey! 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 ¡Ah-hah! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Miam, miam, miam!